Tiriti tran 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 Hola, bienvenidos a nuestra nueva clase de español. En el video de hoy vamos a estudiar el sujeto en una oración. Bien, hemos pensado empezar ya con el análisis sintáctico porque muchas personas nos han comentado en nuestro canal Youtube y nos han enviado también correos para preguntar si podíamos mandarles explicaciones sobre el análisis sintáctico por ejemplo, la recursividad verbal, complemento predicativo o la transposición. Pues hemos decidido empezar ya con estas clases básicas sobre el análisis sintáctico pero hoy no vamos a analizar toda la oración solo vamos a hablar un poquito de cómo determinar el sujeto dentro de la oración. Bien, vamos a tomar el primer ejemplo los alumnos están en clase para determinar el sujeto de este tipo de oración tenemos que mover el verbo porque el sujeto es aquella parte que siempre concuerda con el verbo. Si decimos los alumnos están en clase y quitamos la N del verbo estar vamos a notar que los alumnos pues es la parte que cambia porque en clase no cambia eso es por ejemplo, en este caso un complemento circunstancial del lugar que ya veremos en los demás videos porque después de esas clases vamos a entrar poquito a poco en el tema de análisis sintáctico vamos a estudiar por ejemplo digamos, el complemento directo el complemento indirecto el complemento de régimen preposicional el complemento circunstancial el atributo y más funciones oracionales bien, aquí entonces los alumnos están en clase vamos a ver los determinante alumno sustantivo están es el verbo de la oración en es una preposición clase sustantivo y pues en este caso que hacemos decimos que los alumnos es la parte que cambia porque si quitamos la N de estar tendremos los alumnos está en clase si lo hacemos así los alumnos está en clase no tiene sentido la mejor fórmula es el alumno está en clase o los alumnos están en clase el alumno está en clase o los alumnos están en clase como esta parte cambia con el verbo decimos que es el sintagma nominal más adelante explicaremos lo que es un sintagma pero el sintagma nominal eso se abrevia así SN sintagma nominal explicaremos lo que es un sintagma en los videos venideros bien toca el cantante la guitarra toca el cantante la guitarra en ello notamos que el cantante y la guitarra son los dos sintagmas nominales que tenemos que puede anteponer o posponer el sujeto de la oración es correcto decir toca el cantante la guitarra pues cuál es el sujeto de la oración notamos que es el cantante muchas personas lo van a decir también porque saben que la guitarra no puede tocar el cantante porque el sujeto es aquella parte que hace la acción del verbo pues el cantante es efectivamente el sujeto pero la mejor fórmula para determinar que eso es el sujeto es cambiar a la tercera persona el verbo ponerlo a la tercera persona de plural y aquí notaremos que toca el cantante la guitarra tocan si ponemos a plural vamos a decir los cantantes la guitarra la guitarra es complemento directo en cambio tocar va al plural con el sintagma nominal el cantante y en este caso vamos a decir el cantante es sintagma nominal el cantante pues listo es el sujeto de la oración tercera oración en boca cerrada no entran moscas en boca cerrada no entran moscas en es una preposición boca es un sustantivo cerrada pues es un adjetivo porque es un partido pasado empleado como adjetivo en boca cerrada no entran notamos que el verbo aquí es entrar moscas sustantivo concuerda con el verbo porque si cambiamos y quitamos aquí la n de entrar vamos a notar que en boca cerrada no entra la mosca no entra la mosca o no entran moscas pues como esto concuerda con el verbo decimos que eso es el sintagma nominal sujeto el sintagma nominal sujeto entonces el sujeto de la oración es aquella parte que siempre y siempre concuerda con el verbo por ejemplo me gustan las naranjas las naranjas sintagma nominal sujeto no es complemento directo I like oranges en inglés sería complemento directo en francés j'aime les oranges pues orange aquí complemento je dirai pero en español me gustan las naranjas naranjas sujeto porque sujeto es aquella parte como acabo de decir que siempre concuerda con el verbo el sábado es un día de descanso el sábado es un día de descanso vamos a ver que cuando decimos el sábado es un día de descanso si cambiamos el verbo cual es el verbo de la oración es el verbo ser cual es la tercera persona del plural del verbo ser son pues si decimos el sábado son un día de descanso no tiene sentido no es correcto si cambiamos el verbo si cambiamos el verbo y ponemos a la tercera persona del plural la parte que tiene obligación de cambiar es esta parte el sábado que tiene que ser ahora los sábados los sábados son días de descanso pues los sábados sin notar nominal sujeto los sábados es el sintoma nominal sujeto pero en este caso vamos a notar que día de descanso también tiene que cambiar este fragmento un día de descanso es un sintoma nominal pero porque cambia los sábados son días no vamos a decir los sábados son día no no se puede decir los sábados son un día de descanso los sábados son días días de descanso y por qué días porque aquí tenemos una cócula eso es un verbo copulativo y cuando tenemos un verbo copulativo la segunda parte o el sintagma que sigue el verbo copulativo tiene que ser obligatoriamente un atributo y aquí como tenemos el atributo el atributo también concuerda con el sujeto por eso tenemos aquí un cambio el sábado es un día de descanso o los sábados son días de descanso sin embargo esto queda el sintagma nominal sujeto los sábados va Juan a la piscina los sábados va Juan a la piscina eso es el verbo ir tercera persona de singular cuál es la tercera persona de plural del verbo ir van si decimos los sábados van Juan a la piscina es correcto no es correcto los sábados van Juan y María a la piscina por ejemplo pues si cambiamos este verbo la parte que tiene la obligación de cambiar es esta parte a la piscina no cambia pero esta parte Juan si decimos van tenemos que decir Juan y Pedro por ejemplo o Juan y su perro pues que tiene que ser dos sujetos vivos de ser vivos por ejemplo porque verbo ir pues implica un sujeto vivo y aquí entonces vamos a decir los sábados va Juan a la piscina el Juan que es el nombre propio será el sintagma nominal el sujeto de esta oración sintagma nominal sujeto en la última oración tenemos dos televisiones en el salón tenemos dos televisiones en el salón no sabemos que tenemos es la primera persona de plural primera persona de plural tenemos del verbo tener cuál es la primera persona del singular porque tenemos que cambiar si el verbo esta al plural lo ponemos al singular si está al singular lo ponemos al plural para ver la parte que se mueve y entonces determinar qué es el sujeto pues tenemos dos televisiones en el salón primera persona de singular yo tengo yo tengo dos televisiones en el salón, pues si decimos tenemos dos televisiones en el salón la oración es correcta tengo dos televisiones en el salón ¿y por qué no se ve el sujeto? porque no está, pero eso se entiende que está por la desinencia verbal de la primera persona de plural con tenemos hemos es la primera persona de plural y notamos que el sujeto no está porque en español no tenemos la obligación de utilizar el pronombre personal sujeto cuando decimos en español tenemos, eso se entiende que es la desinencia verbal de la primera persona de plural en francés se dice nous avons porque nous siempre tiene que pronunciarse porque hay terminaciones que se parecen j'ai, tu as, il a cuando decimos por ejemplo tu as luego decimos il a cuando hablamos pues no sabemos si yo no digo tu no se sabe que eres tú cuando decimos il a si no pongo il si solo digo a pues no se sabe si es tu as o il a pues hay confusión por eso en francés tenemos la obligación de utilizar el pronombre personal sujeto en inglés pasa lo mismo como i have, you have, he has cuando decimos i have, you have si no ponemos i o you vamos a decir have, have y have no sabemos si es i o you por eso hay confusión puede haber una anfibología puede haber una confusión tremenda y en este caso tenemos la obligación de utilizar el pronombre personal en cambio en español cuando decimos yo tengo tú tienes, él tiene nosotros tenemos vosotros tenéis, ellos tienen todas las seis personas tienen distintas terminaciones por eso cuando decimos tenemos no se puede confundir con ninguna otra persona aparte de la primera persona del plural no hay dos tenemos aparte de la primera persona del singular no se dice dos veces tengo cuando tenemos una oración con un sintagma verbal y no se ve el sintagma nominal o no existe el sintagma nominal decimos que toda la oración es sintagma verbal estoy hablando de sintagma nominal sujeto porque aquí en el salón es el sintagma preposicional el salón es el sintagma nominal que es el término de la preposición pues en este caso este sintagma está incluido dentro del sintagma verbal porque no desempeña la función de sujeto oración igual al sintagma nominal sujeto más sintagma verbal cuando no está el sintagma nominal sujeto toda la oración es un sintagma verbal predicado y en este caso predicado verbal y ya veremos más tarde las funciones de predicado y veremos también las demás funciones oracionales pues es todo por hoy muchas gracias por habernos seguido espero que os haya gustado este vídeo y que sea de gran utilidad para vuestro aprendizaje del español no olvidéis suscribir a nuestro canal youtube y darle a like y en este caso de suscribir al canal recibiréis los nuevos enlaces de vídeos sobre las nuevas clases que vamos a subir a nuestro canal para aportar algo en el aprendizaje del español muchas gracias y hasta luego